La primera charla presentada por el Dr. Salvador de Bergel, desde Argentina. Él es jurista y profesor de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Él va a presentar el medioambiente como tema bioético. Buenas tardes. Bueno, voy a tratar de exponer mi ponencia que se refiere al tema de cómo se introdujo el tema del medioambiente, cómo esto afectó la relación entre medioambiente y ética y para pasar en última instancia a la relación entre medioambiente y bioética. El tema del medioambiente, el interés por el tratamiento de los temas medioambientales es relativamente reciente, es decir, siempre hubieron problemas vinculados con el medioambiente, pero en la dimensión que nos conocemos ahora, creo que hay un punto de inflexión que debemos reconocer que es la Conferencia Mundial de Naciones Unidas del año 70 y el documento que sacaron Nuestro Futuro Común. Ahí se mostró en qué forma los participantes de esa conferencia tomaron conciencia de una realidad que estaba dada y la necesidad de afrontar a nivel internacional este tema que ya no era un tema propio de un país, de una región, de un ámbito, sino que era un problema de tipo universal y por esto se trató Naciones Unidas y a partir de allí se efectuaron diversas regiones internacionales, diversas reuniones internacionales, sin ningún resultado práctico, es decir, hasta ahora el interés mayor de los países industrializados en mantener un estatus quo en este tema, ha llegado a la situación que tenemos actual, es decir, una degradación creciente del medioambiente sin una reacción, sin que se vea una reacción positiva en los diversos campos en que se trabaja en este tema. El tema importante también a considerar es que se ha dado a llamar el medioambiente. Para Otois, en la enciclopedia de bioética, dice que el medioambiente hace a referencia a la naturaleza, es decir, al medio originariamente circundante, que no depende o que marginalmente depende del tecno-cosmo para crecer, para reproducirse o para desarrollarse. A su vez, Otois entiende por tecno-cosmos el universo dominado por el mundo técnico, siendo la expansión del tecno-cosmo el elemento dominante de la cultura contemporánea. Esto no implica una posición de enfrentamiento frontal con la técnica, sino una oposición a la técnica al servicio de intereses que no son precisamente los intereses del ser humano. Esta es la razón fundamental. En esta declaración que hacía referencia yo de las Naciones Unidas del año 70, en el documento liminar se expresó que la Tierra es una, pero el mundo no lo es. Todos dependemos de una biosfera para mantenernos con vida. Sin embargo, cada país, cada comunidad lucha por sobrevivir y prosperar sin preocuparse de los efectos que causan los demás. Algunos consumen los recursos de la Tierra a una rutina que poco dejará para las generaciones futuras. Otros, muchos más numerosos, consumen muy poco y arrastran una vida de hambre, miseria, enfermedad y muerte prematura. La dimensión y la profundidad de los daños causados a la biosfera, así como a sus componentes aislados, seres humanos, animales, vegetales, ecosistemas, por acción irracional de los seres humanos, en el periodo que corre mediados del siglo pasado, no admite comparación con ningún periodo anterior en la historia de la humanidad. Hemos llegado a una situación límite en la cual a la notoria irreversibilidad del modelo de crecimiento de los países industrializados se suma a la inviabilidad propia de las economías subdesarrolladas, sea por imitación de modelos o por los efectos propios de la funesta estructura del orden económico internacional. El paradigma del desarrollo no toma en cuenta la dinámica de los procesos naturales. Este modelo sigue sin advertir que los problemas medioambientales no son externos al funcionamiento de los sistemas, sino que se integran a los mismos de forma tal que la producción, distribución y consumo de bienes está indisolublemente unida a la destrucción del medioambiente, por cuya causa cabe considerarse como parte integrante del mismo. En la larga lista de problemas medioambientales que han concitado la preocupación por el futuro, cabe anotar la pérdida de biodiversidad, la degradación de los suelos, el cambio climático, los diversos tipos de contaminación, la alteración del nivel de las aguas, la disminución de las capas de ozono, etc. Ya no es necesario proyectarse al futuro para advertir la magnitud de los problemas planteados. Los problemas medioambientales no constituyen fantasías del futuro, sino que conforman el panorama del presente, afectando la calidad de vida y la salud de seres humanos y a los demás integrantes de la biosfera. De así que la bioética tenga y deba hacer oír su opinión sobre estos temas. En lo que respecta a la relación del tema medioambiental con la ética, yo me remito a la opinión de Gaffer, el ilustre bioticista español, que decía que la ética tradicional opera sobre las acciones del presente, en tanto se trata de una ética de la simultaneidad. Ahora, el panorama contemporáneo nos lleva a la aparición de una ética diacrónica que sin abandonar el criterio tradicional, se dirige a la evaluación de las consecuencias futuras del accionar humano. Dentro de los temas que preocupan a los hombres del presente, el medioambiental ocupa un lugar destacado, habiendo dado lugar al nacimiento de un nuevo tipo de ética aplicada, la ética ecológica o la ética medioambiental. La idea central que campea en este nuevo tipo de reflexión ética, referido al medioambiente, nos lleva a abandonar la ética antropocéntrica para dar cabida a un nuevo ámbito de la moralidad que influya no sólo en la persona humana, sino en todos los seres materiales que nos rodean y a los intricados sistemas que los contienen, esto es, a los ecosistemas en los que vivimos y en los que formamos parte, y a la biosfera en su complejo sistema formado de diversos ecosistemas. Este es el paso fundamental en materia ética, de esa ética antropocéntrica que caracterizó mucho la ética en su momento, a una ética biocéntrica donde se tome en cuenta, esté en el centro la vida en sus diversas manifestaciones. El hombre como una parte de esa vida, pero aparte de todos los demás habitantes de la biosfera, y fundamentalmente a los seres del presente y a los seres que nos sucederán en el futuro, es decir, es una ética que se dimensiona hacia el futuro. Este es el tema central que nos ubica y nos relaciona después con la bioética. Y en esta materia se habla de derechos, algunos autores hablan de los derechos de la humanidad y otros de los derechos de las generaciones futuras en el tema medioambiental. Otoa, vuelvo nuevamente al bioticista belga, en su enciclopedia entiende por derechos de la humanidad a los derechos, así como a los deberes de la humanidad como tal y en su conjunto. Estos derechos no pueden ser reservados a una parte, como puede ser la nación, grupo de naciones, etc., y ser denegados a otra. La noción de derechos de la humanidad se encuentra en el derecho internacional y en el derecho medioambiental. Cuando en este contexto nos referimos a los derechos de la humanidad, estamos refiriendo fundamentalmente a obligaciones de los hombres para con la biosfera y sus integrantes actuales. La conservación de la biosfera es la mejor forma imaginable para el disfrute de sus componentes actuales y futuros. Esto constituiría la finalidad perseguida por estos derechos. Estrechamente vinculado con los derechos de la humanidad se encuentran los llamados derechos de las generaciones futuras que han merecido una mayor elaboración doctrinaria. Pero yo quiero hacer una apreciación desde el ámbito jurídico, que es el ámbito en el cual me he desenvuelto durante toda mi vida. Acá no podemos hablar de derechos sin tener un sujeto actual de esos derechos. Es decir, cuando hablamos de derechos de generaciones futuras, el sujeto no existe. Es decir, lo que en definitiva se expresa con esta expresión derechos de la humanidad, derechos de las generaciones futuras, son responsabilidades. Esto es importante. Ante la responsabilidad de los hombres del presente para el futuro de la humanidad. Es decir, la humanidad no se acaba con sus vidas, la humanidad es algo intemporal. Entonces, hay una responsabilidad hacia los hombres del presente y hacia los hombres del futuro, y hacia todos los seres vivos que componen la biosfera. Es decir, también es una responsabilidad ampliada. Salimos de una concepción antropocéntrica y nos orientamos claramente a una posición biocéntrica. Es decir, acá la vida es el centro de la observación. Y entonces, esto comprende a todos quienes habitan la biosfera. Es decir, en diversos componentes, animal, vegetal, microbiano, etcétera, el humano es una parte de la biosfera, nada más. Es decir, no podemos ver, del punto de vista ético, centrar todo en el hombre porque esta es una posición muy equivocada que no se compadece con la realidad que estamos viviendo. Es decir, ha habido diversos autores que se oponen a este tema o critican este tema de los derechos de la humanidad o derechos de generaciones futuras, pero no debemos interpretarlos en un sentido jurídico formal, sino que cabe interpretarlos en un sentido amplio del punto de vista ético. Y por nuestra parte consideramos que la responsabilidad de los hombres del presente, no sólo para quienes nos sucederán en el futuro, sino para con la biosfera y sus componentes actuales, no pasa por la atribución de derechos en sentido jurídico formal. Respondiendo a una concepción moral indiscutible, los hombres del presente deben observar una conducta que no perjudique a la biosfera y a sus componentes actuales o futuros. Y acá un poco entro en el tema de la relación con la biótica, tema que va en profundidad lo va a desarrollar mi colega Garrafa, que no solamente tiene mayor autoridad para trabajar sobre el tema, sino que fue uno de los promotores de la declaración de la UNESCO del 2005, que en este momento casi se caracteriza como el elemento central para manejar la relación entre bioética y medio ambiente. Yo recuerdo que la bioética nació como en función de una serie de hallazgos y descubrimientos de la mitad del siglo pasado, que cambiaron sustancialmente el panorama, el tema de la composición del ADN, el descubrimiento del ADN recombinante, el código genético común, etcétera, etcétera, todo lo que significó la ingeniería genética, la relación del primer trasplante de órganos en el 67, el nacimiento del primer bebé de Provetta en el 87, etcétera. Hay una serie de aportes que movieron a pensar más allá de lo técnico y lo científico, en el plano ético, que el hombre no estaba suficientemente preparado para esto, y entonces acá nació un poco la bioética como una reflexión actualizada, de temas que no podía erudir en su tratamiento. La dificultad y el encanto de la bioética, dice un jurista italiano, Sati, nacen en el avance sobre un terreno sin mapa en el cual no cabía recurrir a las propias experiencias. Se imponía dar respuestas éticas que imposibilitaran un avance desmedido de las técnicas emergentes y que rápidamente entraban a formar parte de lo cotidiano. Una corriente que inicialmente surgía en los países anglosajones, trató de manejar la bioética o limitarla a lo puramente médico. Ahí estuvo la corriente del principalismo, sustancialmente. Y esto primó durante un largo periodo, y después los juristas de países, sobre todo los países latinoamericanos, empezaron a cuestionar esto. Es decir, no, la bioética no puede ser solamente el tratamiento de los temas generados por el avance de las ciencias médicas, sino que debe tener una concepción mucho más universal que comprenda temas vinculados con la salud pública y con una serie de temas, entre los cuales indudablemente debe entrar el tema medioambiental. Creo que es un documento central en esta materia, en este paso, la Declaración Universal de la UNESCO del 2005. Ya la UNESCO había sacado dos declaraciones universales, una sobre el genoma humano y otra sobre los datos genéticos, que mostraban su preocupación un poco por los temas bioéticos y fue prácticamente acaparando el tema de la bioética. Después se encargó a una comisión de expertos la redacción de un documento universal sobre derechos humanos y bioética que se plasmó en esta declaración del 2005. En los considerandos de la Declaración del 2005, dice que la UNESCO ha de desempeñar un papel en la definición de principios universales basados en valores éticos comunes que orienten los adelantos científicos, el desarrollo tecnológico y la transformación social, acá se ve la amplitud de propósitos, a fin de determinar los desafíos que surgen en el ámbito de la ciencia y la tecnología, teniendo en cuenta la responsabilidad de las generaciones actuales para con las venideras y que la cuestión de bioética, que forzadamente tiene que tener una dimensión internacional, se deben tratar como un todo. Igualmente, en la declaración esta, en la considerando se destacó que los seres humanos forman parte integrante de la biosfera y desempeñan un papel importante en la protección del prójimo y de otras formas de vida. Entrando a sus objetivos, el documento dice que, en el artículo 2, enuncia destacar la importancia de la biodiversidad y su conservación como preocupación común de la especie humana, salvaguardarla y promover los intereses de las generaciones presentes y futuras. Con este introito, el artículo 17, que es el tema central, habla de uno de los objetivos, la protección del medio ambiente, la biosfera y la biodiversidad, y dispone que se habrán de tener debidamente en cuenta la interconexión entre los seres humanos y las demás formas de vida, la importancia de un acceso apropiado a los recursos biológicos y genéticos, y su utilización y el papel de los seres humanos en la protección del medio ambiente. Destaco como eje central del artículo la interconexión de los seres humanos y las diversas formas de vida. El hecho que se incorpore a una declaración de derechos humanos no le resta el carácter universal comprensivo de las diversas formas de vida. Esto es el tema fundamental y esto marca una nueva dimensión ahora, es decir, marca una unión definitiva y total de la bioética con el medio ambiente. Es decir, el medio ambiente es un tema propio de la bioética y debe ser tratado como tal, es un tema central, sobre todo con las características que ofrece hoy los problemas de degradación del medio ambiente a los cuales se han referido con gran autoridad los panelistas del primer panel que tuvimos esta mañana. Creo que acá, si uno toma con claridad el contenido del artículo 17 y después del 16, puede apreciarse claramente la posición antropocéntrica, la que debe ser descartarse la posición antropocéntrica y hay que pasar a una posición absolutamente biocéntrica, esta manifestación de lo que es la biofera, la biodiversidad, etcétera, son expresiones absolutamente biocéntricas. Entonces, en definitiva, abandonada la posición antropocéntrica que dominó durante un largo periodo, la bioética se ubica en el terreno humano acentuando el acento, no solo en lo que se refiere al ser humano, sino también en lo que se relaciona con la biofera, las demás componentes actuales y futuros de la vida. Esta es, en definitiva, la situación del medio ambiente y bioética en este momento y creo que lo que significa la Declaración Universal del 2005 va a ser materia de exposición de mi colega Garrafa. Muchas gracias. Muchas gracias. La segunda charla será presentada por Svetlana Pustovit. Ella es profesora y jefe del Departamento de Filosofía y también es presidenta de la Asociación de Bioética de Ucrania. Ella nos va a hablar acerca de fundaciones filosóficas de la protección del medio ambiente. Estimados colegas, el tema de mi charla esta mañana es las bases filosóficas de la protección del medio ambiente. Es un tema un cuanto complejo, pero me parece apropiado analizar un poquito primero la historia de la filosofía, porque identificaremos diferentes escuelas filosóficas, actitudes que analizan la naturaleza. Por ejemplo, la filosofía antigua se construyó sobre la primacía de la naturaleza y solamente se puede dar un buen entorno en armonía con la naturaleza. Pero en la filosofía del mundo antiguo no podemos ver ninguna idea sobre la protección del medio ambiente. En la Edad Media sí que se encuentra el concepto de la naturaleza inferior o dañada como resultado de la acción del hombre. Dios está por encima de la naturaleza, eso también se dice en la Edad Media. Y los filósofos del Renacimiento identifican también a Dios en relación con la naturaleza. En la era moderna, la naturaleza es objeto de numerosos análisis, estudios y también se convierte en una de las actividades principales del ser humano. Bien, la pregunta que nos planteamos es cómo justificar la unidad de la civilización humana bajo el paraguas de el ser humano y la naturaleza como un único conjunto. En esta imagen pueden ver lo que significa la protección del medio ambiente o más bien la desprotección. En mi opinión, solamente podríamos comenzar a principios del siglo XX a conocer algunos de los paradigmas más interesantes sobre la naturaleza y su protección. Aquí vemos algunos paradigmas que son muy interesantes y ahora vamos a investigar cada uno de estos paradigmas. El primer paradigma fue propuesto por un académico Vernazky, un científico un científico muy brillante mineralógico, cristallógrafo, geología, fundador de geochemistria, biochemistry, radiología, fundador de la Academia de la Ciudad de la Ucrania y el primer presidente. Es que las leyes de la biología no funcionan en la actualidad. El pensamiento científico y la actividad científica es la principal fuerza de la evolución. y los fenómenos planetarios que se dan entre la no-esfera y la bioesfera. El pensamiento científico, por tanto, según este autor, se consideraría un fenómeno planetario. Siguiente. Bueno, pueden leer ustedes algunas de sus ideas más importantes, las de este autor, en Internet. La crítica que surgió a la filosofía de Vernazky y a su concepto, pues hubo una oposición al pensamiento filosófico y a la comprensión religiosa en la transformación del mundo. Además, otra de las críticas sugería su énfasis en la formación de una nueva visión del mundo en vez de centrarse en las acciones prácticas para proteger el medioambiente. El siguiente paradigma que quería compartir con ustedes es un paradigma del valor intrínseco de todas las cosas y las especies vivas o del ecosistema y su unidad espiritual. Es lo que se llama la ecología profunda. Por ejemplo, Roder Screech, en su libro sobre la ética y el medioambiente, analiza la evolución del medioambiente en su relación con la ética. Esta filosofía se centraba en dos ideas. La naturaleza se tiene que proteger del ser humano y la naturaleza contiene en sí misma un valor intrínseco que es lo que le confiere el derecho de existencia. La idea principal de esta ecología profunda tenía que ver con el hecho de que los seres humanos tienen unas necesidades vitales de crecimiento espiritual que van mucho más allá de sus necesidades básicas como podrían ser alimentarse, el acceso a recursos hídricos, la vivienda, etcétera. Bueno, esta filosofía de la ecología profunda constituyó un paradigma ecléctico basado en las ideas de Spinoza. También surgieron los críticos ante esta nueva ecología profunda. Aquí ven algunas de estas ideas en la pantalla, dice la oradora. Por ejemplo, que el progreso o el avance moral se separa de los acontecimientos locales, emocionales y personales. Luego, tampoco queda muy clara cuáles serían los valores intrínsecos y cómo pueden determinar la calidad de vida, etcétera, etcétera. El siguiente paradigma, el propuesto por Albert Schweitzer, un científico sumamente importante, también humanista, y para él la vida se plantea como un secreto. Se supone que nosotros estamos aquí para vivir con otros seres que también tienen vida y en consonancia con la naturaleza. Él insta en la conservación de la naturaleza para mejorar nuestra vida. su moralidad no se constituye como una ley ni mucho menos. El siguiente paradigma fue una propuesta del señor Hans Jonas, un filósofo norteamericano. él promulgó el principio de la responsabilidad. Además, publicó un libro en 1979 titulado Principio de la responsabilidad, la experiencia de la ética para la civilización tecnológica. Para este autor el ser que toda criatura lucha por un objetivo y en sí mismo esa criatura es un objetivo también. Propuso no una ley moral en el alma del hombre, según el filósofo Kant, sino en el sentido de la responsabilidad que nos hace ser parte de la vida. Siguiente paradigma que quería compartir con ustedes fue una propuesta de François Dobon. Es el paradigma llamado ecofeminismo y tiene que ver con la vulnerabilidad, la opresión y la subordinación. Aquí pueden ver una imagen de esta feminista. De acuerdo con esta teoría ecofeminista, las mujeres y la naturaleza están en el mismo lugar, en el mismo posicionamiento, es decir, deprimidas y se les está quitando el derecho del autogobierno. Se, por tanto, postulan como objetos de opresión y o explotación tanto la naturaleza como las mujeres. Sin embargo, las ecofeministas creen que la experiencia y el conocimiento de las mujeres sobre su interacción con la naturaleza va a ayudar enormemente a recuperar ese respeto por el medioambiente y los recursos naturales. También surgieron críticas a esta corriente. Por ejemplo, algunos críticos comentaban que el ecofeminismo no constituía una doctrina filosófica independiente y que existía en la forma de unas ideas y valores heterogéneos orientados al humanismo. Otros críticos comentaron que el ecofeminismo conjugaba los valores de la conciencia ecológica, la nueva filosofía de las mujeres, la neomitología del destino de las mujeres y la libertad, crítica postmodernista, todo ello como resultado de una calidad sustantiva que sería el eclectismo. Otro paradigma propuesto por el señor Potter, la bioética global, como una nueva sabiduría y ética realista o de supervivencia. La bioética, según este autor, debería convertirse no solamente en una ciencia de la supervivencia, sino en una parte integral del aspecto y la vida de la humanidad. Los científicos de la naturaleza, los científicos de la vida humana, por tanto, trabajarían codo con codo. Se presentó esta bioética global en su propia monografía y como dije antes, la bioética debería convertirse no solamente en una ciencia de supervivencia. Hay que saber cómo aprovecharnos del conocimiento para mejorar, proteger el entorno, el medio ambiente y así evolucionar como condición humana, como conjugar la ética médica y la ética de la naturaleza o ecológica. este autor propuso las siguientes ideas. Es imposible ser feliz y productivo sin cumplir nuestras obligaciones como individuos con la sociedad. también surgieron sus críticos los críticos al paradigma del señor Potter pues decía que no tenía suficiente consolidación o estructura y bueno, se formulaba como una visión un tanto antigua y no moderna de la bioética. Para concluir mi charla me gustaría compartir con ustedes las siguientes ideas. En mi opinión parece que el método dialéctico, la ley de la negociación de la negación se puede aplicar a la ecofilosofía. Podrían utilizarse estos métodos dialécticos y aplicarlo todo ello a la ecofilosofía. Nuestras visiones del mundo sobre la naturaleza en oposición a la sociedad se verían sustituidas por otras visiones en las cuales la naturaleza aparece como mucho más humanizada y comporta nuevas cualidades. De la misma manera la sociedad adquiriría nuevas cualidades que serían parte de una comunidad natural. Esa sería la primera parte o el primer estadio de la negación. Y el segundo paso de la negación se daría cuando volvemos al primer paso del desarrollo. Hay muchos filósofos que ya se tuvieron en cuenta al respecto, por ejemplo, la bioética de Potter, la vida como un secreto de Schweitzer, no esfera de Bernatsky, la vulnerabilidad de la autora feminista François de Bonn, Unfeld, que es el término en alemán para medioambiente de Jux Jules, el mundo común de Karl Mayer, etc. Muchísimas gracias por su amable atención. Muchas gracias. La charla será presentada por el doctor Bolnay Garrafa, él es profesor titular de la Facultad de Ciencias de la Salud y coordinador de la Catedra de UNESCO Programa Postgrado en Bioética de la Universidad de Brasilia. Él nos va a hablar acerca de la bioética y el principio de protección del medioambiente, la biosfera y la biodiversidad. Buenas tardes, gracias a la CIVI por la invitación. Yo voy a trabajar la bioética, este congreso es de bioética y la Sociedad Internacional es de bioética. Voy a defender aquí la interpretación de bioética de acuerdo con Van Resenglaer Potter. Potter fue olvidado en los primeros años y hasta 2005 prácticamente y fue recuperado. Fue recuperado a partir del Mundial de la International BIOETICS en Tokio en Japón en 1998 y después en el Mundial de 2002 en Brasil que el tema fue bioética, poder e injusticia. Un congreso grande con 62 países, 1.400 personas. Entonces, es una recuperación y yo voy a trabajar exactamente en esta visión. Hasta 2005, el tema de este congreso medioambiente no hacía parte de la agenda bioética internacional. Diferentes conceptos de bioética fueron propuestos en todos estos tiempos. El primero es de Potter, de 71, 70, 71, primer artículo en Nueva York en 70 y su libro en marzo de 71, Ciencia de la Supervivencia Humana y Planetaria, bien amplio. William Reich escribió la primera enciclopedia de Bioethics en 78, donde define la bioética como una nueva disciplina. Peter Singer la pone como una ética aplicada, yo concordo, estoy de acuerdo con Peter Singer, las tres éticas aplicadas que empiezan en los años 60 a ganar visibilidad, la ética de los negocios, la business ethics, la ética ambiental y la bioética. Mauricio Mori, un filósofo italiano, la llama de un nuevo movimiento cultural. Mori compara la bioética con el movimiento ecológico de los años 60 como un nuevo movimiento cultural de cambiamento de ideas. Un otro filósofo italiano, Francesco Bellino, de Bari, tiene una definición que me gusta, trata la bioética como un nuevo territorio del conocimiento. Nosotros trabajamos con este tema a partir de una visión que llamamos epistemologías del sur, que es una bioética antiegemónica que no acepta importación acrítica de ciencia, de tecnología y mucho menos de paquetes éticos creados en otras latitudes con otras culturas. Lo que llega de afuera para los países periféricos es bueno, pero necesitamos saber filtrar lo que nos interesa y lo que no nos interesa. Entonces, nosotros entendemos la bioética como una nueva herramienta, un nuevo instrumento de la teoría y del método científico que nos permite acercarnos con más seguridad a la realidad, a interpretar con más seguridad la realidad concreta y a cambiar, a intervenir en la realidad concreta para mejorar, para que los vulnerables se quedan menos vulnerables y para que los excluidos sociales empiecen a ser realmente incluidos como personas con derechos universales. En 2005, la UNESCO, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, llevó dos años para presentar su Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos. Entonces, a partir de aquí, realmente, este fue el documento más importante colectivamente creado por 191 naciones y que cambió definitivamente la agenda bioética internacional. Entonces, un congreso como este que trata de medio ambiente hoy sí hace parte de la agenda de la bioética. Antes no era y explico por qué. Uso aquí una poesía muy rápida de un poeta de la Amazonía brasileña, Tiago de Melo, que habla no tengo camino nuevo, lo que tengo de nuevo es el modo de caminar. O sea, la bioética no es que es otra bioética, pero a partir de 2005, con la Declaración de la UNESCO, a pesar de que mucha gente y muchos científicos no aceptan esto, la bioética cambió y tiene una otra agenda. Tom Bisham y James Childress, los dos autores de Estados Unidos que tienen el libro más importante de la bioética que llaman The Principles of Biomedical Ethics, desafortunadamente en la séptima y última edición del libro que ya está un poco antiguo de 2013, empiezan el libro después de todo esto, después de la Declaración de la UNESCO de 2005, muy discutida y todo el mundo, la primera línea tiene exactamente estas palabras, Biomedical Ethics, coma, or Bioethics, o sea, para Bisham Pishildis, bioética es ética biomédica, para mí, bioética no es ética biomédica, el bio de bioética es vida, vida humana en el amplio sentido, que va mucho más allá de los temas biomédicos y biotecnológicos, acceso a salud, acceso a nuevos remedios, exclusión social, analfabetismo, etcétera, etcétera, etcétera. La ética de la vida humana, de acuerdo con Potter, pasa a ser recuperada en su esencia por la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO. Y aquí utilizo una frase de Noam Chomsky de su libro El miedo a la democracia, porque parece que Bisham Pishildis son dueños de la bioética y para mí el iniciador de la bioética fue un gran Rosenlauer Potter. Potter era un gran oncólogo, investigador, cuando murió tenía más de 360 papers publicados en la principal revista del mundo y realmente hizo un esfuerzo muy grande para tratar de poner esta cosa más en una visión más amplia. Se recuperó después con su libro Bioética Profunda en los años 80 y los años 90. habla Chomsky el ideal democrático en nuestro país Estados Unidos es simple y honesto eres libre para hacer lo que queráis siempre que esto sea lo que queramos que hagáis. O sea, la bioética es el bio de Bisham Pishildis o es el bio que la UNESCO con 191 países discutió por dos años de una manera bastante profundizada. Para saber bioética y trabajar bioética son necesarias tres cosas fundamentales. Primero, dominar los conceptos la epistemología la fundamentación la información teórica. Segundo, dominar la técnica. Hoy existen programas de maestría y doctorado en varias partes del mundo y la metodología en bioética es muy difícil. Nosotros que somos profesores sufrimos mucho porque en las ingenierías las biologías tú tienes metodologías ya bien definidas, duplicadas y la bioética como trabajas temas de la realidad tienes que trabajar metodologías absolutamente nuevas y diferenciadas para cada problema que vas a enfrentar y esto da mucho trabajo les digo. Y también esencialmente una formación político-social porque nada se cambia nada se transforma si no hay un compromiso político-social o sea y para esto el estudiante la persona que trabaja bioética necesita tener conocimientos comprensión de la realidad y este compromiso social con transformaciones inclusivas en un mundo adonde cada vez menos personas tienen más poder más dinero y cada vez más personas están alejadas del desarrollo científico y tecnológico. tenemos hoy día una ciencia y tecnología antidemocráticas por inaccesibles por los altos costos a la mayoría de las personas de los 7 mil millones de personas de este planeta. Un breve histórico de algunas declaraciones éticas internacionales. La primera completa 70 años este año la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 8 a 10 de noviembre vamos a realizar en mi universidad la Universidad de Brasilia en Brasil una universidad pública gratis tiene 50 mil alumnos 110 cursos de maestría y doctorado tenemos 9 mil 500 alumnos de posgrado y vamos a realizar el séptimo congreso de la Red Latinoamericana y del Caribe de Bioética de la UNESCO con más de 20 países de América Latina y Caribe y el tema exactamente es vulnerabilidad en la en la conmemoración de los 70 años de esta Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1993 ocurrió una cosa importante que España tiene que ver llegó como director general de la UNESCO un gran genetista español Federico Mayor que tuvo un papel preponderante dentro de la bioética Federico Mayor creó dentro de la UNESCO en París los dos comités el International Bioethics Committee y el International Intergovernmental Bioethics Committee los dos comités que empezaron a discutir temas de la bioética el primer documento internacional salió en 1997 la Declaración Universal del Genoma Humano Transcendental importantísima que definió la diferencia entre descubierta e invención para terminar de una vez por todas con las cosas de las patentes del genoma humano después en 2003 salió la Declaración Universal sobre los datos genéticos humanos porque querían patentar también los datos genéticos humanos nuestra vida y después en 2005 después de dos años de intensas discusiones donde Latinoamérica tuvo un papel decisivo y preponderante en noviembre de 2004 Salvador Berger estaba ahí con Héctor Spiel estaba ahí Hank Tenjave Michelle Jean una notable señora canadiense que era presidente del International Bioethics Committee hicimos una reunión de 14 países de Latinoamérica con una carta de Buenos Aires muy dura a donde hablamos que no los países de Latinoamérica y del hemisferio sur en general entramos en contacto con África y muchos países de Asia no íbamos a aceptar una declaración universal de bioética biomédica y biotecnológica el BIOS para nosotros era vida entonces sale esta declaración homologada por unanimidad el 19 de octubre de 2005 en París hay un preámbulo y 28 artículos ese preámbulo habla reconoce que la salud no depende únicamente de los desarrollos consecuentes a las investigaciones científicas y tecnológicas pero también de factores psicosociales y culturales además de que decisiones sobre cuestiones éticas en la medicina en las ciencias de la vida y en las tecnologías asociadas pueden tener un impacto sobre individuos familias grupos o comunidades y sobre la humanidad como un todo el artículo primero habla del alcance de la declaración la declaración trata de las cuestiones éticas relacionadas con la medicina las ciencias de la vida y las tecnologías conexas aplicadas a los seres humanos teniendo en cuenta sus dimensiones sociales jurídicas y ambientales o sea y ahí se va la declaración ahí son los principios no son cuatro principios autonomía beneficiencia no maleficiencia justicia a donde la autonomía es inmensa el yo es muy grande y el nosotros de la justicia es pequeñito o sea el acceso a salud es un bien de consumo comercial y no un derecho humano universal para mi salud es un derecho humano universal para esta declaración es un derecho humano universal en el momento que las personas nacen se configuran derechos y derecho a la vida digna asistencia médica es un derecho universal en mi concepto con tantas cosas que tenemos en este planeta tan rico hoy día ahí están los principios artículo 3 dignidad humana derechos humanos beneficios y efectos los sí privacidad y confidencialidad etcétera sigo y los que nos importan el artículo 16 que el doctor Berger habló protección de las generaciones futuras el 17 básicamente protección del medio ambiente la biosfera y la biodiversidad hay otros principios que entran ahí como comités de ética evaluación y gestión de riesgos prácticas transnacionales que tienen relación con la temática de este congreso pero no tengo tiempo para desarrollar educación formación información cooperación internacional y no explotación internacional como en general los laboratorios hacen y como las ONGs ahora tipo que existen por ahí ustedes sabían que la ONG de este señor dueño de la Microsoft ¿cómo se llama? Bill Gates entra con 14% del presupuesto de la Organización Mundial de la Salud y la Rockefeller con 13% o sea la Organización Mundial de la Salud no tiene más autonomía para definir sus prioridades porque son financiadas por empresas privadas Gates invierte en la Organización Mundial de la Salud 170 mil millones de dólares al año pero gana más de 460 mil millones de dólares al año en los países periféricos eso no es una cooperación es un negocio o sea estamos rehenes de estas cosas la Organización Mundial de la Salud abranlo lojo la Organización Mundial de la Salud después del problema de la H1N1 y las vacunas en 80 perdón en 2009 es un organismo absolutamente involucrado con negocios el British Medical Journal denunció esto en su número de junio de 2009 es clarísimo no hay más sospecha uno de los únicos organismos independientes de las Naciones Unidas hoy día es UNESCO por esto sufre Estados Unidos salió de la UNESCO porque el juego tiene que ser como a mí me gusta si no hace el juego como yo quiero me llevo la pelota Israel quiere salir también ¿por qué? porque muestran independencia de pensamiento de la mayoría de las naciones sigo entonces la Declaración Universal sobre Biética de la UNESCO renovó y amplió la Agenda Bioética Internacional del siglo XXI del campo estrictamente biomédico y biotecnológico que antes era hegemónico por el principialismo bioético de Bishop Shields y del Relatorio Belmont amplió los campos social los campos sanitarios y los campos ambientales reconstruyó por lo tanto las bases epistemológicas que sostenían la bioética regresando las ideas originales de Potter sustituyó el modelo principialista por el referencial universal de los derechos humanos que el doctor Berger se refirió incorporando nuevas categorías teóricas y metodológicas que ultrapasan el campo biomédico relacionado los cuatro principios los cuatro principios tradicionales sin excluirlos incluiéndolos aprovechándolos y por supuesto quiero dejar bien claro la obra de Bishop Pichard es maravillosa y muy buena pero es insuficiente no resuelve los macro problemas que son la mayoría de los problemas de los países periféricos y de la mayoría de las personas del mundo expandió la declaración de la UNESCO y politizó la praxis bioética que avanzó del plan de la mera análisis interpretación y o descripción ética neutral de situaciones conflictos y problemas al plan concreto aplicado comprometido realmente con personas y poblaciones principalmente las más vulnerables entonces que dice el artículo 14 de la declaración de bioética de la UNESCO protección del medio ambiente de la biosfera y de la biodiversidad se habrán de tener debidamente en cuenta la interconexión entre los seres humanos y las demás formas de vida la importancia de un acceso apropiado a los recursos biológicos y genéticos y su utilización el respeto del saber tradicional y el papel de los seres humanos en la protección del medio ambiente de la biosfera y de la biodiversidad este concepto voy a poner dos conceptos con ustedes y termino o sea uno es de conocimiento peligroso y el otro de racismo ambiental que son términos más o menos recientes el concepto de conocimiento peligroso fue introducido por Potter como aquel conocimiento que se acumuló mucho más rápidamente do que la sapiencia la sabiduría necesaria para su control según el filósofo australiano perdón aquí según Peter Singer que es un error mío el mejor modo de trabajar el conocimiento peligroso es la sabiduría o sea la producción de más conocimiento y más específicamente de conocimiento sobre el mismo conocimiento aquí tenemos tres ejemplos muy rápidos el problema del agua la sequía en mi ciudad Brasilia que tiene mananciales tremendos el año pasado tuvimos problema de agua y estamos del año 2018 y Brasilia es el país probablemente que tiene más agua en el mundo y ahí ya tenemos problemas de agua y las personas lavan coches aquí están en la agricultura agrobusiness para traer alimentos etcétera hoy se paró el aire la polución ambiental que sabemos todos cuáles son los problemas no voy a detener porque no tengo tierra y la tierra los agrotóxicos agrícolas que son tremendos tremendos no vamos radicalizar en esto pero hay que controlar mejor estas cosas empresas multinacionales como la Monsanto que ahora está comprada por la Bayer la Bayer compró la Monsanto o sea cada vez empresas mayores compran las otras y cada vez son conglomerados mayores que manejan dominio y mandan más son cada vez más ricos que manejan más cosas en Brasil cinco personas cinco personas tienen renda superior a los 50% más pobres del país que son 105 millones de personas para que se den cuenta para qué necesitan de tanto justicia ambiental es el conjunto de principios y prácticas que garantizan que ningún grupo de individuos sea técnico racial o de clase étnico perdón racial o de clase social soporte una parcela desproporcional de las consecuencias ambientales negativas de operaciones económicas decisiones sobre políticas públicas y programas nacionales regionales y locales y de la ausencia o omisión de tales políticas la justicia ambiental puede ser intergeracional o sea frente a las generaciones futuras intrageracional prioridad a las poblaciones pobres involucrar grupos sociales independientes de su origen o ingreso en las discusiones con relación al acceso y uso de los recursos ambientales e interespecies frente a todos los seres vivos la cuestión ética fundamental del acalentamiento global es que quienes más van a sufrir los daños del desequilibrio climático no son los ricos son aquellos o aquellas personas que no son los o las causadoras del problema las generaciones futuras las poblaciones pobres y los seres vivos no humanos Brasil es el único país del mundo que tiene todavía 18 grupos indígenas no contactados no sé si sabían ustedes Brasil tiene 270 idiomas diversos en nuestros grupos indígenas principalmente en la Amazonía hace dos meses más un grupo fue contactado estas personas que no conocen nada de nuestra civilización empiezan a tener impacto ambiental el niño fenómeno el niño estas cosas todas agua poluida por los garimpos con mercurio etcétera o sea gente que no tiene nada que ver con esos problemas están involucrados como personas que sufren esos problemas o sea la ciencia por lo tanto no es neutral la producción científica está directamente relacionada con el mercado el mercado es perverso y el mercado hoy define lo que se va a investigar lo que no se va a investigar por ejemplo los países periféricos 90% los estudios clínicos multicéntricos internacionales de cooperación extranjera no tienen nada que ver con los problemas de salud de nuestros países hasta hoy no resolveron la malaria leishmaniosis dengue todas estas cosas porque estas cosas son enfermedades de pobres enfermedades chagas no dan ganancias esta es la cosa es absolutamente necesario entonces cambiar las costumbres de consumo principalmente de las clases ricas que consumen demasiado desnecesariamente el concepto de racismo ambiental que es el último concepto injusticias sociales y ambientales que caen de modo impalacable sobre grupos étnicos vulnerables y sobre otras comunidades discriminadas por su raza origen y color estos indígenas que yo hablé hace poco son están expuestos a racismo ambiental porque ellos no tienen nada que ver con estos problemas y van a sufrir todas las consecuencias de los problemas ambientales que ellos no ocasionaron los impactos ambientales consecuentes a los avances tecnológicos recaen en áreas donde la población no aprovecha los resultados de esos avances especialmente las poblaciones negras e indígenas a nivel global estos problemas ocurren en los territorios de las naciones más vulnerables no hay duda las poblaciones que causan menor impacto ambiental en escala internacional son las más perseguidas y acusadas de ser antiecológicas los pobres que ponen basura en la calle etcétera 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 las poblaciones que resguardan áreas de mayor biodiversidad los indígenas tienen su territorialidad y su vida constantemente amenazadas consideraciones finales por lo tanto la declaración universal sobre bioética de derechos humanos de la unesco proporcionó la bioética dar un salto de calidad avanzando del plan individual al plan colectivo politizando definitivamente la agenda bioética internacional que era una agenda muy neutral muy insípida insípida inodora y inodora salió del campo exclusivamente biomédico y biotecnológico incorporando las temáticas social como la reducción de la pobreza y analfabetismo que está en la declaración en el artículo 14 de responsabilidad social de salud la temática sanitaria acceso a la salud acceso a nuevos medicamentos y la temática ambiental que es el tema de este congreso la bioética entonces este nuevo territorio multi inter y transdisciplinario del saber no es solamente multidisciplinario hay que tener diálogo entre estas diferentes áreas y el diálogo entre estas disciplinas que es la interdisciplinaridad tiene que traer nuevas miradas que es la transdisciplinaridad o sea mirar el mismo objeto el aborto los temas ambientales con una mirada diversa la mirada bioética de la transdisciplinaridad o sea ella empieza a ser mirada como un instrumento a más una nueva herramienta teórico metodológica disponible para la ampliación y perfeccionamiento del referencial de los derechos humanos universales con influencia en la construcción de agendas nacionales e internacionales afirmativas y no negativas y en la consolidación de las democracias verdaderamente participativas en conclusión la declaración de la UNESCO redefine la agenda bioética internacional del siglo XXI reconstruye el concepto de bioética para conceptos de bioéticas en el plural porque son culturas y las culturas tienen diferentes moralidades y tenemos que acostumbrarnos a compartir con personas de diferentes moralidades que la nuestra y no los más fuertes imponer en una moralidad a los más débiles a los más periféricos y respeto también a la pluralidad moral propone esta declaración de UNESCO también nuevos abordajes para las disciplinas en cada contexto específico donde los problemas ocurren contextualizándolos por medio de la contextualización la no colonialidad el concepto de colonialidad el concepto latinoamericano muy interesante que creo que no existe más el colonialismo porque no tiene más el estado madre Madrid o Lisboa Lisboa para Brasil Madrid para los países de Latinoamérica no no existe hoy el mercado la ciudad madre o el país madre es el mercado internacional son las multinacionales y el problema es mucho más grande entonces estamos trabajando como epistemologías del sur el tema de la colonialidad que no es la misma cosa que colonialismo y el antiimperialismo moral o sea la no importación de conocimiento de otras latitudes que no tenga interés para la latitud específica donde se va a aplicar y además y termino amplía su actuación a los campos como ya dije social sanitario y principalmente ambiental gracias muchas gracias a todos los ponentes por habernos ajustado al tiempo aunque como veis vamos ya muy vamos muy apretados de tiempo pero siempre queremos que haya que haya debate que puedan que puedan participar que puedan preguntar cuanto quieran sobre temas que como ven son muy plurales son muy diversos desde ahí no solo la diversidad natural sino la cultural de quienes componen hoy esta mesa todo este nutrido grupo de ponentes y en último momento les daría ya la palabra a ellos abro el turno rápidamente para que hagan las preguntas de la forma más breve posible porque ya estamos ya en un poco de cierre de tiempo si por favor bueno en primer lugar quiero felicitarle a los miembros de la mesa y tengo una pregunta para los tres exponentes y guarda relación con los sistemas nacionales de investigación en cada país hay un sistema nacional que ranquea a los investigadores y hay unos criterios en función a unas políticas supuestamente globalizadas en ese sentido hay criterios hay estrategias y hay una agenda que se nos impone donde los famosos libros blancos del CONACYT definen lo que podemos investigar y lo que no podemos investigar y en segundo término aparece el tema de la identidad y el tema del lenguaje o del idioma cada día cada día es más fuerte la presión para que millones de investigadores de habla española tengan que escribir un artículo en inglés súmenle a eso los criterios que definen temas que no coinciden con la agenda política de nuestras naciones por eso cuando Volney hablaba de que hay ciertos intereses que definen lo que puede ser y lo que no puede ser a mí me preocupa porque la academia se encuentra muda ante ciertas cuestiones fundamentales como es el tema medioambiental en ningún libro blanco del CONACYT la cuestión del racismo medioambiental podría estar por encima de las urgencias tecnológicas por ejemplo entonces quería escucharle a la mesa sobre este punto respecto a la investigación científica es fundamentalmente tomar en cuenta los intereses del Estado es decir hay temas de investigación que no se realizan porque no interesan económicamente hoy estamos ante una situación sobre todo en los temas medicamentos donde las grandes empresas farmacéuticas trabajan e investigan sobre temas que pueden ser redituables y hay temas por ejemplo que se refieren con la medicina tropical por ejemplo que no son redituables y no sirven yo le doy el ejemplo en mi país el mal de Chagas es una enfermedad endémica que afecta a poblaciones enteras y esto no ha sido suficientemente investigado porque no ha habido tampoco un interés nacional en proponer esto es decir las políticas nacionales deben apuntar a esto es decir apuntar a donde no apunta en el gran capital es decir hay una diversidad de intereses y esto hay que tomarlo no cuenta solo una cosa rápida si Manuel el problema que los centros de investigaciones de los países hoy tienen muy poca plata comparativamente con las empresas quien define la agenda de las investigaciones no es más el Estado son las empresas y las empresas se mueven como negocios y los negocios tienen otras agendas que las agendas de las necesidades los negocios tienen agendas positivas para ellos en el sentido económico o sea entonces las preferencias en las investigaciones son para temas de intereses económicos y no la realidad concreta el Comité Internacional de Bioética de la UNESCO yo fui ocho años miembro del Comité de 2010 a 2017 el último tema que estamos trabajando y que están cerrando ahora el grupo que sigue es el Big Data porque los grandes datos internacionales que definen las políticas públicas pero si los países pobres o periféricos no tienen acceso a esos grandes datos ¿quién tiene acceso? las empresas y la Organización Mundial de la Salud están metidos entonces realmente es un tema muy difícil yo creo que los países tienen que luchar por independencia científica y tecnológica en el sentido de definir sus agendas sus prioridades las universidades hacen esto pero hoy la investigación de las universidades es lamentablemente es infinitésimamente menor tiene menos financiamiento que las empresas con intereses privados Hola buenas tardes muchas gracias a los tres especialmente quería agradecer desde que fue el primer congreso yo recuerdo tanto a Salvador Darío Vergel como a Bornei Garrafa siempre dándonos este toque desde el punto de vista de los empobrecidos para que la bioética no se quede solo como muchos hechos culturales de primer mundo como si no hubiera otra cosa y recordarnos las causas siempre de las causas las causas digamos sociales de injusticia etc una de las cosas que quería preguntarles a los dos es sobre la afirmación de Bornei Garrafa de que la UNESCO es el único organismo de la ONU independiente ¿no? hay muchas evidencias de que la ONU hay quien dice que son organismos todos ellos son útiles o útiles en el sentido de que por ejemplo la FAO como nos decía Tomás Esquinas Alcázar que vino varias veces en varios congresos alto representante de un organismo que nació hace 60 años para erradicar el hambre y la semana pasada reconoce la FAO sin ponerse colorados que por tercer año consecutivo las cifras oficiales de hambre extrema de hambre física 800 y pico 825 millones van aumentando sin ponerse colorados organismo de la ONU otro organismo inútil bueno y así con la ONU etc pero volviendo a la UNESCO que usted sostiene que es el único independiente recuerdo cuando Mayor Zaragoza Federico Mayor Zaragoza se puso lo eligieron director general de la UNESCO entre otras cosas gracias a que Estados Unidos y Gran Bretaña que se habían retirado de la financiación con el anterior director un africano un africano que tenía la intención de sobre todo como uno de los primeros puntos de tratar de poner en en los medios de comunicación del mundo entero los principales problemas de la humanidad que son estos que usted dice las causas de las causas en las que estamos todos metidos incluyendo los del primer mundo el hambre físico etc todo esto y sin embargo por esos intereses políticos se retiraron los principales financiadores es decir el 35-40% de la financiación de la UNESCO era las aportaciones o donaciones de Estados Unidos y Gran Bretaña por estos intereses políticos se retiraron este nuestro Federico Mayor Zaragoza fue gracias entre otras cosas a que aquella idea de hacer una agencia de noticias de esto que ustedes están contándonos hoy como primer problema y preocupación de la mayoría de Latinoamérica de África etc para que saliera eso en los medios de comunicación eso se echó abajo y las principales agencias de noticias las que dominan las 4 o 5 que dominan el cotarro de la comunicación a nivel mundial no cuentan nada de esto que ustedes nos están contando ahora aquí y gracias por eso digo gracias una vez más por por lo menos dar ese toque en medio de otras consideraciones que tienen su importancia también muchas gracias no cabe duda que la UNESCO actuó con independencia si no no hubiera sacado este documento que por una cosa misteriosa fue suscripto por todas las naciones que componen parte del sistema de Naciones Unidas después ratificado posteriormente por la Asamblea General de las Naciones Unidas tiene casi un acuerdo internacional más que una declaración yo le atribuyo ese efecto fundamental y respecto a la FAO que mencionaba la FAO ha sacado documentos importantes y un poco reivindico el trabajo de Esquinas Alcázar el colega con nacional de ustedes Esquinas Alcázar ha hecho un notable esfuerzo sobre todo en materia de recursos genéticos y ha sido un avance dentro de las posibilidades que brindaba los componentes de la FAO y esto hay que destacarlo es lo que puedo señalar gracias alguna palabra breve Esquinas Alcázar que es amigo mío entonces un último quizás podría añadir algo al respecto si me lo permiten una conferencia de UNESCO que se celebró en el 2005 y allí se debatió una declaración universal de bioética firmada en Moscú acudieron diferentes representantes de muchos países Unesco invirtió mucho dinero para debatir esta declaración en aquel momento en todo el mundo en África en Rusia en América bueno no estoy segura dice la oradora se propusieron muchas ideas interesantes de cómo la bioética incluyese también la ética la bioética incluyese también la ética ecológica entre otros aspectos pero no hubo ninguna propuesta aceptada en aquel momento lógicamente esa declaración de bioética es un documento muy relevante pero la burocracia tiene su peso y la burocracia no permite aceptar nuevas ideas nuevas propuestas crear una declaración o diseñar una declaración es importante sí claro que lo es es muy importante porque además viene de la UNESCO pero a niveles prácticos pues a lo mejor no es tan importante de mi país Brasil en toda la discusión de la declaración la acompañé toda dos años la reunión de Buenos Aires fue en noviembre de 2004 y salió la carta de Buenos Aires en inglés para todo el mundo había una reunión para enero de 2005 en París y cambió totalmente la agenda el documento habían fueron seis versiones seis drafts hasta entonces pero cambió todo en 2005 habían dos reuniones agendadas en marzo perdón en abril en abril de seis a ocho de abril la primera reunión de los expertos gubernamentales de los países eran los embajadores de los países en la UNESCO yo estaba como delegado brasileño asesorando el embajador de mi país y después en junio fue la decisiva en marzo en abril llevamos tres días perdón fue ocho nueve y diez de abril tres días en el artículo uno de la declaración concepto de bioética y después de tres días no avanzamos una palabra pero nosotros ganamos porque defendíamos que no existía una definición única para bioética son bioéticas porque son culturas moralidades es imposible entonces se decidió que la declaración no iba a tener el concepto de bioética eso fue una victoria nuestra segundo punto y como vamos a hacer para junio no tenemos ningún draft ningún borrador entonces nosotros Latinoamérica nos organizamos con África con Burkina Faso África del Sur y propusimos una comisión de cinco países para hacer un borrador para la discusión de junio porque se quedó en cero nada más estaba de valor estaba en esto claro usted tiene razón salió una reunión en Rusia en Australia y esta nuestra en Latinoamérica pero la nuestra tuvo una posición política muy fuerte y nuestros países firmaron la posición yo estaba ahí hablando por Brasil y no por mi programa de pogrado o por mi cabeza bueno en estos pusimos los cinco países y nosotros sugerimos el embajador de Uruguay para presidente de la comisión que no era Gross Gross documento con la base de lo que tenemos hoy para la reunión de junio y la reunión de junio fue de 20 a 24 de junio una semana toda empezamos a las 10 de la mañana terminamos a las 11 de la noche y me recuerdo muy bien en el medio en el miércoles Estados Unidos llegó un momento pidió la palabra porque no podían más avanzar en el artículo 14 que era responsabilidad social y salud porque estaba en contra de la constitución de Estados Unidos y la comisión de Estados Unidos perdió tiempo fue suspendida la reunión para hacer contacto con la cancillería en Washington y afortunadamente en el otro día jueves de la mañana Estados Unidos aceptó con la negociación las palabras los ajustes y finalmente fue aprobada por unanimidad entonces fue una construcción muy difícil muy democrática muy académica porque algunos criticaban no es académica no es académica porque porque ellos no estaban porque no estaba ahí Diego Gracia porque no estaba ahí Bishop y Shields ¿qué es esto? pero estamos nosotros no somos tontos yo publico este año tengo dos trabajos publicados en Cambridge Quarterly y una en Journal Medical Ethics es una dificultad para nosotros pensarmos y publicarmos en inglés porque si no publicamos en inglés no leen entonces vean que es muy difícil para nosotros periféricos estas cosas pero salió el documento y claro el documento no tiene poder de ley son normas no vinculantes no tiene poder de ley pero ayudan los países en la construcción de sus declaraciones y depende de cada uno por eso yo hablo que necesitamos una bioética militante politizada en el programa de postgrado de maestría y doctorado que yo coordino en la Universidad de Brasilia tenemos 60 alumnos 60 estudiantes y entran y salen y entran y salen son dos años de maestría y cuatro de doctorado y la tela de fondo de nuestro programa de postgrado es exclusivamente la declaración universal de bioética y derechos humanos de la UNESCO los 15 principios en esto nos basamos esto es nuestra nuestra línea entonces depende de cada uno llevar estas cosas adelante o sea la declaración es una herramienta muy buena muy democrática y muy universalizada la declaración la forma reitero la forma que fue votada tiene mucho más efecto que una simple declaración esto no es una creación mía es decir Groces Piel lo decía siempre una declaración votada del Senado de Naciones Unidas aprobada por la Asamblea General tiene carácter jurídico vinculante esto es fundamental esto tenemos que sostenerlo no es una simple declaración un bla bla que se reúnen cuatro diplomáticos es algo que tiene contenido jurídico vinculante y esto lo vamos a defender concretamente todos los países del sur gracias una última cosa la declaración una última cosa en el momento en que el juez español Baltazar Garzón metió Augusto Pinochet el verdugo el asesino chileno en la cárcel y Londres el derecho internacional empezó a llevar en consideración las declaraciones internacionales como parte del derecho internacional las cosas cambiaron o sea empieza a tener un derecho internacional a partir del encarcelamiento de Augusto Pinochet por Baltazar Garzón en Londres muchas gracias por vuestra vemencia por vuestro compromiso muchas gracias a todos nos conciliamos de nuevo a la tarde a las 5 de la tarde la siguiente sesión hasta luego